Hola patos, desde hace unos días, tras la publicación de un artículo del MIT, se rumoreó la fundación de una empresa biotecnológica por parte de Jeff Bezos y otros magnates que vendría a llamarse Altos Labs. Y es que a golpe de talonario estarían contratando científicos en lo que me recuerda bastante a las operaciones comerciales que suceden en el deporte rey, el fútbol. Como seguro sabéis, la compra de equipos de fútbol por parte de jeques, de magnates del petróleo y de gente afín, se ha convertido en un suceso día a día y poco a poco cada vez menos extraño. La llegada de uno de estos empresarios supone una inyección de dinero al equipo que suele traducirse en caros fichajes que tienen como objetivo la captación de nuevos aficionados y la ganancia de nuevos títulos. En 2011, el ex tenista y empresario Nasser Al-Khelaifi compró el equipo de fútbol francés Paris Saint-Germain. Desde entonces, el qatarí ha sumado varios títulos a la vitrina del club desembolsando la nada despreciable cantidad de alrededor de 1.400 millones de euros en fichajes tales como Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar o Mbappé. De forma similar, en el mundo de la ciencia también se han producido inversiones locas con el fin de crear empresas llenas de grandes científicos que resolviesen preguntas cuya solución podría generar millones de euros de beneficios en un futuro. Por ejemplo, Google, con el fin de poder investigar el fenómeno del envejecimiento, en 2013 apoyó económicamente la fundación de una empresa llamada Calico. Soy Calico electrónico. Se te acabó el cachondeo. Esta empresa está presidida por Arthur Levinson, actual presidente de Apple. Como si se tratasen de jeques del petróleo intentando conformar su equipo, su once ideal, en Calico contrataron a Cynthia Kenyon, que previamente había conseguido doblar la esperanza de vida del nematodo elegante, de caenorhabditis elegans. También contrataron a Daphne Koller, que es especialista en inteligencia artificial, o a Hal Barron, que es un clínico especialista en desarrollo de medicamentos. Y es que los ricos, aunque tienen de todo, no tienen la vida eterna y ellos están dispuestos a dilapidar grandes cantidades de dinero en perseguirla, aunque se trate en una inversión riesgosa y de largo plazo. Con la fundación de Calico se pretendía encontrar un biomarcador de envejecimiento, esto es, una sustancia que informase sobre la edad, sobre la longevidad de un organismo y que incluso permitiese establecer una esperanza de vida para el mismo. Otra pregunta que intenta resolver es por qué la rata topo desnuda vive 30 años mientras que otros roedores no pasan de los 3 años de esperanza de vida. Pese a la inversión depositada, la empresa todavía ha avanzado muy poco, lo cual es bastante lógico debido a la complejidad que tiene el campo de estudio. Aunque también hay que decir que son bastante herméticos con publicar sus avances. Esto, tras la salida de Dafne y Hal, tras 5 años trabajando en la empresa, hace pensar que todavía les queda mucho camino por recorrer. En términos futbolísticos, todavía les queda para alcanzar la gloria de ganar un título. Pero los directivos de Google no son los únicos que no quieren palmar e ir al hoyo. Como os decía al principio, Jeff Bezos junto con otros magnates van a fundar una empresa de biotecnología que tiene como objetivo estudiar el envejecimiento y quizá encontrar el salto grial y pararle los pies a la muerte. Tienen tanto dinero que quieren disponer del tiempo para poder gastarlo. Por ejemplo, haciendo un parque de atracciones, como vender. Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones, con casinos y forcias. Pero ni comprando tu tiempo de vida ni el mío tendrían el suficiente como para poder gastarse la montaña de pasta que tienen. Así que Jeff Bezos, presidente de Amazon, junto con la ayuda de otros magnates como Yuri Milner, que hizo su fortuna invirtiendo en Facebook, estarían a punto de fundar una empresa llamada Altos Labs. Esta tendría institutos de investigación en Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Y cuenta a priori con una financiación de 270 millones de dólares. Si utilizamos un símil futbolístico, podríamos decir que la jugada que lleva Altos Labs la inicia con un gran saque de medio en 2006 el científico y premio Nobel Shinja Yamanaka. Por entonces la investigación con células madre de origen embrionario suponía un gran dilema ético que traía de cabeza a los científicos y a los diversos estados. Sin embargo, Yamanaka encontró cuatro factores de transcripción, que son factores que están encargados de la regulación de la expresión de nuestros genes de nuestro genoma, que conseguían que una célula diferenciada como pueda ser un fibroblasto se desdiferenciase y reprogramase en lo que se conoce como célula madre pluripotente inducida. Estas células, como las células madres, son capaces de volver a diferenciarse en otros tipos celulares como podrían ser células musculares. Estos factores de transcripción son OT4, SOX2, KLF4 y CMYK. Y aunque tienen nombres que parecen salidos de una pandilla de raperos, han abierto un gran campo de investigación, el de la reprogramación celular. Sí, como si las células fueran ordenadores. Así pues, los científicos se han convertido en hackers del mundo vivo. Se sabe que este premio nobel, Shinja Yamanaka, será presidente del consejo asesor científico de la empresa Altos Labs de una forma no remunerada. Pero sigamos con el símil futbolístico y con la jugada. El siguiente paso es que Yamanaka le pasa la pelota al siguiente científico de nuestra historia, a Manuel Serrano. En 2013, este investigador utilizó ratones que expresaban los factores de Yamanaka observando que se producían células madre pluripotente inducidas y una clase de crecimientos, llamados teratomas, que pueden degenerar en cáncer. Manuel Serrano será otra de las incorporaciones que tendrá Altos Labs. El propio investigador ha afirmado que la empresa le pagará entre 5 y 10 veces más el sueldo que tiene actualmente. Y es que se estima que el sueldo de estos fichajes estelares estaría alrededor del millón de dólares. Pero volvamos al campo y desplacémonos un momento a la banda derecha. Allí un jugador se está desmarcando. ¡Y Serrano le empasa la pelota! Si recordáis, antes os hablé de cómo Calico tenía entre sus objetivos encontrar un biomarcador de la edad de los organismos y que también a ser posible ese biomarcador estimase una esperanza de vida para ese organismo. En 2013, Steve Horvath, nuestro siguiente jugador, encontró un biomarcador, un reloj epigenético que era capaz de estimar la edad de un ser humano a partir de su ADN. Este reloj se basa en marcas epigenéticas y estas marcas actúan como señales de tráfico dentro de nuestro genoma y dictan si un gen se debe expresar o no. Steve se dio cuenta que a medida que envejecemos, esas señales de tráfico en nuestro genoma van cambiando. De esta manera, estableció un reloj con el cual era capaz, como hemos dicho, de establecer la edad de un ser humano. Actualmente, una gran asociación de científicos en la que se encuentra Steve Horvath y que se ha dado a conocer como el Consorcio de Metilación de Mamíferos ha generado una serie de relojes epigenéticos capaces de determinar la edad de cualquier organismo perteneciente a una de 128 especies de mamíferos solo con ver las marcas epigenéticas en su ADN. Con estos relojes se espera encontrar la causa de por qué los organismos envejecen. Se rumorea que Steve Horvath también se unirá a Altos Labs, aunque por ahora no hay ninguna confirmación por parte del científico. En el campo, la pelota ya está casi en la portería. Tras el saque de Yamanaka, la buena conducción de Manuel Serrano y el pase a Steve Horvath, este centra para que remate el último científico de nuestra historia. En 2016, el investigador español Juan Carlos Izpisúa Belmonte utilizó de nuevo ratones que expresaban los factores de Yamanaka, pero en este caso la expresión se producía en ciclos cortos de tiempo para que las células no se reprogramasen del todo y que no se produjesen cánceres. Hay que decir que estos ratones eran especiales pues estaban diseñados para expresar una enfermedad llamada progeria o síndrome de Hutchinson-Guilford. Los individuos que padecen este síndrome presentan una aceleración en el envejecimiento y tienen una esperanza de vida de unos 13 años, en un rango que va desde los 8 a los 21 años. Esto es, su envejecimiento se produce entre 5 y 10 veces más rápido que el de una persona sana. Cuando el equipo de Izpisúa hizo que los factores de Yamanaka se expresaran en los ratones con progeria, observó algo asombroso. Algunos marcadores moleculares típicos del envejecimiento disminuían y la esperanza de vida de estos ratones con progeria aumentaba en aproximadamente 6 semanas, teniendo en cuenta que estos ratones viven entre 18 y 24 semanas sin ninguna clase de tratamiento. Esto es, si fijamos la esperanza de vida de los seres humanos en los 80 años es como si pudiésemos vivir entre unos 20 a 30 años más. Izpisúa Belmonte aparece en la quiniela de los científicos que estarían por unirse a altos labs. Sin embargo, ni Belmonte ni el Instituto Salk, el lugar donde trabaja actualmente, han hecho ninguna clase de declaración al respecto. Siguiendo con los avances en este campo se ha visto que los factores de Yamanaka al reprogramar las células hacen que el reloj biológico, el reloj epigenético que había descrito Horvath se resete como si las células rejuveneciesen. Finalmente, en 2020 un estudio demostró que la expresión de los factores de Yamanaka mejoraba la visión en ratones con glaucoma, que es una enfermedad de la visión asociada a la vejez o con el nervio óptico dañado. Todo esto que os he contado lleva a pensar que en altos labs no solamente están interesados en encontrar la causa o causas del envejecimiento, sino también en encontrar curas o terapias que puedan ayudar a paliar o combatir los síntomas y las enfermedades asociadas a la vejez. A principios de este siglo el Tito Florens llenó el Real Madrid de estrellas futbolísticas en lo que se vino a denominar el Real Madrid de los galácticos. Ahora vezos y Yuri Milner están a punto de crear otra galaxia de estrellas científicas, con los científicos que os he ido señalando en este vídeo y otros que se me han quedado fuera de él para estudiar el envejecimiento. Esperemos con ansia que iz pisúa, si al final se uno al proyecto y todos los demás científicos de altos labs acaben la jugada con un sonoro gol a la vejez.